El Meetup Nido llega por primera vez a Palmira. Este jueves 8 de agosto no te pierdas la oportunidad de compartir con Felipe Sánchez, un exitoso vallecaucano que compartirá con las startups su experiencia en el mundo del emprendimiento. Vamos a estar en el Centro Comercial Llano Grande a las 5 y media de la tarde y vamos a tener un invitado especial que es Felipe Sánchez. Él es el CEO de WeCall. Para nosotros es muy importante y nos sentimos orgullosos de que Felipe nos esté acompañando en Palmira porque Felipe también inició su recorrido junto a Valleín, otro programa de la gobernación del Valle del Cauca. Aquí él va a contar sobre su recorrido, sus triunfos y fracasos y lo más importante va a inspirar a los vallecaucanos para que puedan emprender. Estos espacios de conversatorio hacen parte de la estrategia del Distrito de Innovación e Inteligencia Artificial del Valle. Primero, generando conexiones de valor entre los actores del mismo ecosistema y segundo, inspirando, contando historias y sobre todo contándole a los vallecaucanos cómo es que los mismos vallecaucanos han logrado salir adelante a través de su empresa o emprendimiento de base tecnológica. Para participar de este Meetup debes estar pendiente de las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Económico del Valle para inscribirte.